Ya casi 12 horas del fuerte sismo en San Marcos, nos comunicamos con Esvin Vélez, nuestro enviado especial hasta San Marcos, que nos tiene información de cómo está la situación a esta hora de la noche. Esvin, muy buenas noches, cuéntanos cuál es el panorama. Gracias, Eli, muy buenas noches. En efecto, es un tanto desconcertante y desolador el panorama que se vive acá en San Marcos, específicamente en San Pedro, Zacatepeque, donde nos encontramos en este momento. El viaje es sumamente difícil. Déjame comentarles a todos los amables televidentes que se encuentran derrumbes a lo largo de toda la carretera que lleva hasta este lugar, por lo que es demasiado peligroso transitar y se recomienda no hacerlo. Ya Maquinaria se encuentra despejando la ruta, pero pudimos encontrar alrededor de 10 a 20 derrumbes aproximadamente a lo largo de este recorrido. Tengo los datos oficiales proporcionados hasta las 21.30 horas. En el municipio de San Pedro, San Marcos, personas heridas, 155, personas fallecidas, 40, desaparecidas, 8, casas con daños moderados, 50, casas con daños severos, 332, inmuebles dañadas o edificios públicos, 5, entre los que destacan el Palacio Maya, Gobernación Departamental, el Edificio de Educación, Presidios y la Comisaría, 42. Asimismo, existen, como ya les había comentado, varias carreteras o puntos dañados alrededor de 16 en este tramo carretero. También se encontraban desaparecidas 7 personas, de las cuales 4 se encontraron soterradas y responden a los siguientes nombres. Wilson de León, de 18 años, Neftalí Artemio Ventura, de 20, Mario Ramírez, de 50 y Giovanni Ramírez, de 6 años. Estas 4 personas fueron localizadas ya sin vida en una área de este lugar soterrados. Todavía permanecen desaparecidos. Cruz León de León, 72 años, Jeremías Fuentes, de 22, y Walter Ramírez, de 19 años. Tenemos información que mañana, a partir de las 6 de la mañana, se inicia la búsqueda y rescate. Por supuesto, nosotros estaremos en ese lugar dándole cobertura a toda esta información. También déjenme comentarles que en este momento me encuentro en un albergue de los 3 que están habilitados tan solo en el municipio de San Pedro Zacatepeque, donde aproximadamente unas 200 familias se encuentran por acá, que sus casas están inhabitadas, porque la mayoría son de adobe y están en alto riesgo de caer. Esta es la información de San Pedro Zacatepeque. Es difícil la situación desolada. Podemos también observar que varias caravanas de PNC se encuentran custodiando el lugar, así como los vecinos se han organizado también para evitar robos u otro tipo de situaciones irregulares en el lugar. También el servicio de energía eléctrica es irregular, por lo que nos han comentado los vecinos de la zona. Es la información, compañeros, allá en el estudio, si tienen alguna consulta, a la orden. Buenas noches.